Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón está llena de amor ¿Y tú qué crees? Que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabondas Que se dejan alcanza No verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Redas por las noches entre historias Que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón está llena de dolor ¿Cómo evitar que se fractura en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabondas Que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Redas por las noches entre historias Que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabondas Todas las ilusiones vagabondas Que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar